A mí me publican en varias revistas, Armas y Cultura y algo otras más. Yo dono obra a ellos, ellos hacen subasta y con ese dinero lo invierten en los soldados caídos en combate. Ellos compran sillas de ruedas, compran aparatos ortopédicos, muletas, bastones, cosas que necesiten aquellos soldados que han caído o que han tenido accidentes en combate. Entonces es una donación que hago yo regularmente cada tres meses o cada cuatro meses. Y ellos publican en la revista las obras, algunas de las obras que yo tengo en... Dona obras para una bonita obra social. Para una obra social. Que bien, perfecto. Ellos me hacen publicidad. ¿Cómo estarán desagradecidos los soldados con usted? Sí, algunos me... ¿Cuando termina su ciclo en el ejército o su prestación de servicio viene por acá a saludarlo? Algunos me han llamado telefónicamente y me han dicho, pues me dan un Dios le pague porque con lo que usted dio a mí me regalaron dos muletas, a mí me dieron un bastón. Eso es una ayuda grandísima. Entonces ellos vienen o me llaman y sacan algún comentario muy buen. Muy bien, perfecto. Y también los grandes directivos del ejército me llaman. Gracias por su rostro tan amable. Claro que sí. Muy bien. Aquí cuando hice una valla para el museo, para el arte vial del museo. Ah, el arte vial, sí. Aquí está Omar con el grupo de artistas que estuvimos en el museo. Oh, qué... El museo Rayos Parza, su semilla. Ahí están todos sus colaboradores. Sí, los... Un grupo que nos hicimos en el museo, pero pues cuando yo llegué al museo ya estaba... Claro. Ya estaba hecho. ¿La construcción del museo fue con ayuda de quiénes? ¿La alcaldía? ¿Un político importante? ¿La gobernación? ¿La alcaldía? Esa entidad es gubernamental y departamental también. Aquí estoy con el maestro Manuel Belguérez. Cuando llegamos a exponer al museo... El museo Manuel Belguérez en Zacatecas, México. Eso fue en un cumpleaños que él vino y Teresita me ha regalado una serenata con mariachis. Entonces él dijo, perdón, le quito el sombrero al músico. ¡Feliz estaba! ¡Ah, qué bonita fotografía! Muy emotiva, ¿no? ¿Qué edad tenía él cuando ya nos dejó? ¡83! ¡83! Aquí estaba esperando que me... Me pararon el micrófono para cantar. ¿Y eso dónde fue? ¡Aquí! ¡Ah, aquí en esta casa! ¿Quién en la casa? ¿Él venía aquí constantemente él? Sí, él venía ahí... Un cumpleaños. Y yo lo invitaba. Nunca me distorsió. Vean, mírenlo aquí cómo está eufórico. Un cumpleaños que me hizo Teresita cuando los cincuenta. Cuando cumplí los cincuenta me hizo un cumpleaños y trajo mariachis. Entonces él vino... Estaba muy... ¡Ah, güey! ¿Y se aventaban sus whiskycitos, sus vinos? Sí, sí. Y aquí ando. ¡Anda! Esas son las hermanas. Estas son las hermanas mías. ¡Ah, bien, bien, bien! Ahí está con los... Ahí está con los mariachis. Un grupo. Y ella... Sí, está contenta, Bea. ¡Ah, sí, feliz! Muy bien, perfecto. Esto sí es de los primeros que hacía Omar que me... que me mostró una mitografía. Y este es el compañero fiel de todos los días. Claro. Ah, estos son los primeros que hizo el maestro Omar. Sí, esos son los primeros, son... del bejuquismo. ¡Vea, pues! Qué extraño, ¿no? Sí, tenía una modalidad. El bejuquismo porque eran como cosas hechas así a manera de raíces. Sí, sí, sí. Entonces... Lo saqué del computador y lo enmarqué como para tener ahí un recuerdo. Sí, ¿no es cierto? ¿Cada cuadro debe llevar un nombre o no es estrictamente necesario? No es estrictamente necesario. No es necesario. No es necesario. Ah, sí. ¿A veces hay colecciones que tienen...? Sí. Como... Como hace algo así, por ejemplo. Mujia Vella al Viento 1, Mujia Vella al Viento 2. ¿Eran distintos? Sí. Los mismos colores. Ah... Y aquí cuando se graduó va a chillar, mire. Ah, sí. Tengo un poco de cosas que me han dado y no las he hecho enmarcar. Menciones. De México traje varias cosas. Ah, sí. ¿Fue homenajeado? Sí. ¿Le dieron sus...? Sí, en México nos dieron reconocimiento por la exposición como artistas. Y pues yo me volaba y me entrevistaba con amigos artistas conocidos de ahí. Me enseñaba algunos trucos. Claro, claro que sí. Interpretaré a continuación las palabras del maestro Vicente Rayo Reyes. Hijo de padres artesanos, mamá modista, patrona de la confección, mi padre talabartero de profesión y donde Vicente hijo también ayudó en su talabartería. Allí tejió las llamadas incas que se usaban para el amarre de las monturas. También hinchó los bastos que son las bases para asentar las monturas o sillas de baquería que fabricaba mi papá. Estudié aquí en Roldanillo, mi tierra natal. Desde muy pequeño me gustó el dibujo. También me incliné por la geometría. He sido autodidacta, no he tenido escuela, pero sí he investigado y practicado mucho. El arte que corre por mis venas me ha tenido en cuenta para compartir muchas ideas. Inicialmente con Omar en su taller. Luego tomé varios talleres de formación artística en el Museo Rayo con grandes maestros que han pasado por ahí. Aún así, mi sede pictórica era mi secreto, que gota a gota y silenciosamente me llenaba el alma. Mi inquietud por la pintura nace desde hace muchos años. Yo empecé pintando y guardando mis obras, siguiendo la disciplina de un famoso. Muchas personas, conocedoras y amantes del arte, veían mis obras y se preguntaban, ¿A qué horas este está pintando tanto? Porque sabían que yo cumplía un horario con el museo. Por eso me dieron un adjetivo de, el pintor silencioso. Luego, me dijeron también, cabe decirlo, el pintor nocturno. Claro, Vicente, porque todo lo pintas en la noche. Así fue. Después de un tiempo más, manifestó su agrado por mi obra y dijo, Qué bueno que a Vicente también le guste la geometría, con un estilo muy propio y un manejo de color muy interesante. Me calificó de autodidacta, muy disciplinado, con una obra muy pulcra. Allí repitió su gran frase, Vicente, las cosas se hacen bien o no se hacen, recuérdalo siempre. Mientras Omar cazaba a reboles para amarrarlos en sus cintas de colores, yo deshojaba el cuerpo virgen de las flores, para ver lo profundo de sus colores y dibujar las entrañas de la lalia, el mirto, el tulipán, que pueden ser vistas vertical u horizontalmente, sin que pierdan su forma. Mi sueño fue pintar como un genio, no con las manos, sino con el cerebro. Me considero una persona con gran espíritu y de grandes sueños. Soy una persona que desde joven quise mostrar mi gran talento, a pesar que no he conocido la disciplina de las escuelas de arte, ni las indicaciones tendenciosas de ningún profesor académico. Solo hago caso a mi disposición natural, logrando así mi propio estilo y mi originalidad propia. La energía que alimenta mi obra y mi existencia están presentes en la fuerza y la pasión con la que produzco mis obras. Gracias Maestro Vicente Rayo Reyes. Gracias por tanto arte. ¡Felicitaciones! Música 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 Música